Los ladrillos hechos de plástico reciclado ha sido una alternativa para reutilizar el plástico, a consecuencia de que en los últimos 30 años la producción y consumo de plástico ha aumentado de forma importante, incrementando el volumen de residuos plásticos que se encuentran en los rellenos sanitarios y que pueden tardar de 100 a 1000 años en degradarse. Por esto, una buena forma de reciclaje y reutilización son excelentes opciones para evitar que cada vez más elementos de este material terminen en un relleno sanitario, o peor aún, que llegan a los océanos afectando el ecosistema marino. Pues así se inició el desarrollo de este artículo por Fernando Llanos, quien pretendía ser un material liviano de construcción, por lo que pensó en utilizar plástico virgen. Sin embargo, se dio cuenta de que el reciclado costaba hasta 13 veces menos.